Él es uno de los jugadores más queridos y recordados de todos los tiempos. Con su talento mágico llegó a convertirse en el jugador mejor pago del mundo. Es un hombre que supo aprovechar su don, vivir de lo que soñaba y reglarnos alegrías a miles y miles de personas. Esta es la historia del China recobar y este es su legado. Bienvenido a tu legado, Chino. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo andás? Un placer. Qué lindo tenerte, Chino. Gracias, gracias. Elegimos esta canción para vos. ¿Hicimos bien? Sí, una de las tantas de toda la vida. Digamos, de la típica uruguaya, ¿no? ¿Qué te pasa con el carnaval, Chino? Y con el carnaval me pasó de lograr el milagro de sacar una murga y ganar, que es lo más difícil. Y cuando decís ganar, ganar tres años. Fue una locura que hicimos, porque yo seguía jugando. Pero como en mi vida traté siempre de no planificar muchas cosas… Se te fue dando a vos. Se me fue dando. Me acuerdo, y digo una cosa del carnaval, que ganamos un partido en La Boca por Libertadores y esa noche fueron los fallos. El primer año de que salgamos la murga. Yo estaba, me acuerdo, afuera de mi habitación en Buenos Aires, escuchando los fallos, sentado para no molestar a mi compañero. Cinco de la mañana, que fue el primer año que ganamos. A tempranito. Sí, sí. No sé si lo volvería a hacer, porque… Son etapas, son momentos. Son momentos, son momentos. Y ese fue maravilloso, seguro. Y sabes, Chino, que Shakespeare decía que la vida es como un gran teatro, donde a lo largo de los años todos interpretamos roles y papeles que en tu vida puedan tener que ver con ser papá, con el fútbol, con el carnaval, con diferentes etapas de la vida de uno, ¿no? Y acá tengo un librito para mostrarte que tiene que ver un poquito con esos diferentes roles y momentos de Chino. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Me vienen las emociones de lo vivido, me vienen los recuerdos de esa gente que vamos viendo, de haber tenido el placer de vivir con ellos cosas muy lindas, de seguir transitando cosas muy lindas. Viste que uno muchas veces se puede arrepentir de cosas. Si volviera atrás… Claro, pero bueno, la vida… Viene como viene. Viene como viene y vos la agarrás como la tenés que agarrar. Con algo fundamental que es el optimismo y las buenas sensaciones que podés dar hacia los demás. Busco, siempre busco el medio vaso ese lleno en todos lados. Busco ese 1% de posibilidades de salir adelante. Estos últimos tiempos uno tiene que demostrar alegría porque hay… por un tema de pandemia, por un tema de la situación que estamos viviendo, encontrar la parte positiva muchas veces es difícil. Hay que sentirse privilegiados de que en esta situación… Hoy estamos acá… Estamos acá, estamos bien, estamos sanos. Estamos sanos. Pero bueno, es por ahí, es por ahí. Chino, te voy a pedir que nos paremos ahora y que nos metamos adentro de la obra de tu vida. Porque el telón lo que hace es separar a los espectadores de los protagonistas. Muy bien. Así te parece, ahora vamos a traspasar este telón y vamos a meternos en el teatro. Perfecto. ¿Estás preparado? Vamos, vamos. Adelante. Retroliyor el coneigadoください. ¡Buenos reflejo, revolver! Arregl нужaslaje en la vie! ¡Estatura, mets, paz! ¡Estatura, que bienes! Subtitulos realizados en el gran caso. ¡Estatura, ¡ins readings! Si no, vos sos un prócer del fútbol de nuestro país, ídolo de Danubio, nacional, con la Celeste, te fuiste al Inter, de Milán y la rompiste toda, jugaste con Ronaldo, con Figo. ¿Te imaginaste alguna vez este recorrido de tu vida? No, no me lo imaginé, no. ¿Nunca lo soñaste? No, lo soñé, pero la imaginación antes no era tan larga como la que... No teníamos tanta información como para tener esos sueños tan lejanos, ¿me entendés? Eran como que con menos información era... ¿Uno digas, sueños más cercanos? Yo creo que sí, más reales. Más reales, ¿entendés? Más reales, sobre todo. Chino, te voy a pedir ahora que hagamos un viaje al pasado y que volvemos al comienzo, así que te voy a invitar a tomar asiento en este espejo, donde vas a encontrar un objeto que quizás te ayude a recordar. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves este ricardito? Y me lleva el tiempo de que comerte un ricardito era prácticamente que un... Era fiesta, por una cuestión de las dificultades que podías tener a la hora de conseguirlo. Uno no valora lo que... Uno se acostumbra a tantas cosas y era difícil conseguir el ricardito, era difícil y había que conseguirlo. Cuando lo conseguías, cuando lo conseguías, era... Una alegría. Era una alegría, sí. Quiero que intentes reconocer a ese joven Álvaro que estaba arrancando, que estaba buscando de a poquito su lugar en el mundo. Y que era fatal, era. ¿Era fatal? Y que era fatal, sí, sí, era bastante fatal. ¿Qué era la felicidad para ese Álvaro? La felicidad era... Era reírte, siendo niño, reírte con tus viejos, estar con tu hermano. Te voy a contar una, voy a contar una que hoy me río y... Yo creo que ir al baño con paraguas fue lo máximo que nos pasó. ¿Cómo es eso? ¿Ir al baño con paraguas? Ir al baño con paraguas. Eso fue lo máximo que... Y era un momento de felicidad en un momento de dificultad. Porque el baño estaba fuera. No, no, el baño estaba adentro pero se llovía. Y cuando ibas al baño tenías que ir del paraguas. La vida te va mostrando que se puede ser feliz con poco, ¿no? Sí, sí, con muy poco. ¿Cómo eras a casa de los Recovas? ¿Qué sobraba y qué faltaba? No, y sobraba... Sobraba... Mucha alegría. Mucha alegría, mucha... Mucho compañerismo. Siempre hubo gente de más. En mi casa... ¿La casa de puerta abierta? Sí. Bueno, creo que hoy, todavía teniendo la... El rancho que tenían mis viejos en el Pinar, creo que hoy... Sigue viviendo gente ahí. ¿Ese rancho que lo construyeron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. Digo rancho porque era... Cuando llegamos era un rancho. Y después lo levantamos nosotros... A base de nosotros. Con las manos nuestras, con mi viejo y mi hermano. O sea, siempre fuimos de... Como te digo, en esa casa iba gente, vivía gente. Estando, como te digo, en Italia... Entró gente a mi casa desconocida, uruguaya... Desconocida porque eran camionetas que llegaban a... Del viaje de... Del viaje de ciencias, del otro. Caían en tu casa y vos les abrías la puerta y... Creo que hasta que se quedaban a dormir. Ahora terminás a los ojos y vamos a viajar un poquito en el tiempo... En el espacio. Y vas a ver a los ojos a ese joven Álvaro tirado en la cama ahí... En ese rancho del Pinar. Que no sé en qué pensaba en aquella época. Pero le vamos a hacer una visita. Hoy ya el chino convertido en hombre, convertido en ídolo. ¿Qué le dirías a ese niño? Que trate de equivocarse lo menos posible. Que no pierda la esencia. Que eso es fundamental. Que no te confundan o no te mareen lo que se te venga. No te mare. Si uno se cree más de lo que es o si uno se cree más de lo demás. que los demás. Y si uno se siente... superior por hacer algo que... que es... patear una pelota y que la gente te aplauda. Si eso te cree o te hace creer que sos superior a alguien, estás... Seguramente no aprendiste nada de lo que te hemos enseñado. Creo yo. ¿Y al chino qué lo pone orgulloso? Orgulloso... me pone a ver en mis hijos la misma esencia que yo tenía. Con otras... con otras posibilidades, pero... la esencia no... no te la cambia... tener o no tener... o un rancho o una mansión... o un par de championes o diez. que ellos... tengan ese don de gente. Y seguramente no es un logro mío. Es un logro de mi familia, de mi señora. que... que hemos hecho un... un gran trabajo. Chino, y ahora este espejo te va a regalar un viaje en el tiempo. Y vas a poder elegir un momento de tu vida. En la infancia, en la juventud, ya de grande. Puede ser en el deporte. ¿A qué momento dulce de ese pasado... elegirías volver por un ratito? El nacimiento de... de Jeremía... fue un momento... no que el de Natalí haya sido diferente... pero... el de Jeremía... cuando yo lo agarro y... me preguntan el nombre y yo digo, se llama Jeremía. Pero Jeremía con G con J, ¿no? Jeremía, J y A sin S. que fue un hombre que al final lo decido yo. Hay muchos momentos más. O sea, sería muy injusto... Elegir. Elegir. Sería muy injusto. Muy, muy injusto. ¿En qué te cambia la vida ser papá? No, y te cambia la vida las responsabilidades que tenés. Las responsabilidades... lo que asumís como... como padre. con los errores que... que tenés. Pero bueno, yo lo que... lo que tenía que... que hacer lo hice. Como digo, no me arrepiento... de lo que... de lo que hice... en todo sentido. eh... hablando de fútbol, viste, te dicen, no, pero este si hubiese... corrido más, hubiese jugado más, era mejor. Yo, para la situación, para el momento, para lo que he vivido... eh... hice lo que tenía que hacer y estoy convencido que era lo mejor. en todo sentido. En todo sentido. En todo sentido. Y ahora mirate al espejo. Mirate a los ojos. Y mirá al chino de hoy. Acá, en este teatro sentado. Al chino hombre. ¿qué imagen te vuelve al espejo? ¿Quién es el chino? Y veo una persona que... que seguramente logró más de lo que... de lo que se imaginaba. Que sigo logrando cosas. Que sigo emocionándome. Que sigo... desde otro lugar, eh... pero... disfrutando de... Lo que, digamos, a nivel personal, el trabajo que yo hacía, que era para ti una pelota, eh... ya no vuelve para atrás y no me va a dar esa emoción personal de... de... de seguir... de seguir siendo... o de seguir teniendo esos momentos de felicidad. Hoy vivo... hoy vivo de la felicidad de... de otras cosas. Hoy vivo de la felicidad de... de ver jugar a mi hijo el fútbol, a Jere. Eh... de ver que va por el camino... correcto. Porque está estudiando, porque está... porque juega el fútbol, porque... porque es una persona... muy humilde. Ah... veo a mi hija que también... eh... está... en una etapa de su vida que... que ella es proactiva. eh... que quiere salir adelante a base de ella, ¿no? de lo que... de lo que le puedan dar el papá y la mamá. Y eso también es algo que me gusta. Eh... Qué lindo esos valores de familia, ¿no? Una familia que tiene las posibilidades económicas, ¿no? ¿no? donde todos trabajan, donde todos hacen algo. Sí... ¿no? ¿cómo tiene que ser? Mi viejo... mi viejo... le ha tocado... estar en el aeropuerto y... manejando su taxi, tiene un taxi ahí en el aeropuerto. Y que muchas veces cuando da la tarjeta le digo, ah... pero vos sos el papá de... de chino. Y con... ¿por qué trabajas? Y... trabaja. ¿cómo no va a trabajar? La gente muchas veces se marea por... por las luces, se marea por... por los aplausos. Y bueno... está bueno que sea así. ¿Y vos nunca te mareaste con las luces? No, jamás. 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 Pude haber tomado decisiones equivocadas... de las cuales no me arrepiento porque en su momento eran las... las que había que tomar... pero no con las luces, nunca. Si me hubiesen mareado las luces... Estarías en otro lugar. Sí, seguramente. Chino, te voy a pedir ahora que... a través de esa mirada del espejo... volvamos al pasado... y elijas un gol. El que vos quieras. Y que vuelvas a ese momento. Y nos cuentes qué te pasó por dentro. Me pasó... de que el fútbol es tan... es tan divino... que cuando vos creés que... que lograste el máximo de la felicidad... te vuelve a pegar a la felicidad. que me toca vivir en el tiro libre... nunca lo había vivido. Y me toca... en una edad... grande para... ser un jugador de fútbol. Viste cuando vos decís... bueno, ya no podés... no te va a dar... o sea, es difícil que vivas una... una emoción... tan fuerte... tan importante... tan linda... y... y se me viene... lo primero que... que se me viene a la mente... lo primero... es... entre... entre... entre las... que tenía pulseritas... tenía una de mi hija... una pulserita roja... de nata... la empiezo a tocar... la pulsera... a... a generar algo... que seguramente no... no era... no era mágico... pero... pero sí que era... era la pulsera... que yo sabía que era de ella... y bueno... ¡Vamos, Chino! ¡Escola! Esa emoción del gol... esos 20... 25 minutos... de felicidad... absoluta... eh... lo... cambiaría todo... todo el resto de... de... de lo que hice... por ese momento único... Chino, que lindo... lo que le contó hace el espejo... pero la función sigue... así que te invito a... seguir juntos... por la hora de tu vida... ¡Vamos! Está linda la terapia, ¿no? Sí, nos vamos... al próximo acto... de tu vida... Secom... 30 años... del primer servicio... de compañía... de Uruguay... y del mundo... Mientras el mundo avanza... ¿Qué auto vas a elegir? Adelantate vos también... Nuevo Toyota Corolla Híbrido... Siempre adelante... Borra las fronteras... entre TV en vivo y on demand... Conectate a Vivo One... de TCC... con lo mejor... de la TV e internet... Juntos... Contratá a Vivo One... Qué lugar este Chino, ¿no? Sí... Primera vez... ¿Primera vez acá? Sí... Primera vez... Imponente, ¿no? Es como una cosa que... que respira historia... Viste, Chino... que en el... en el techo... tenés tallados... nombres de grandes artistas... está Wagner... está Shakespeare... está Mozart... ¿Cuáles serían... los grandes referentes... de la cúpula... de... de la vida del Chino? Y... sin lugar a dudas... mi viejo... mi hermano... se me va a enojar mi vieja... pero... eh... Sé que sos... sos muy familiaro... pero con tu hermano... tenés algo en particular, ¿no? Sí... sí... mi hermano... es... es Krak... Krak... es Krakrak... de los Krak... Te escuché decir... que es un ídolo... que te gustaría... ser como él, ¿no? Sí, sí... Yo... yo qué sé... vivimos... muchas cosas juntos... yo... yo siempre digo... él... creo que se puso más feliz... que yo... de lo que pasó... y a mí me hubiese pasado lo mismo... creo que la... la envidia sana es mentira... eh... es mentira eso... de tener envidia sana... yo creo que no... si es envidia, es envidia... Ah, bueno, te pasa... no seas un tipo envidiosa... No, no... y... y... y la persona más... más pura que... que... que creo que... 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 me ha tocado... vivir y seguir viviendo... es mi hermano... sin lugar a dudas... sin lugar a dudas... sin lugar a dudas... ¿Crees en el estilo, Chino? Sé que hay algo... ¿Sabés que hay algo? Sé que hay algo que... eh... que nos marca... el camino... o que... o que... o que nos va llevando... no... yo creo que la vida va... viste... vos... tenés... varias puertas... y vas eligiendo las puertas... dependiendo de esas puertas... es... a dónde te va a llevar... chino... te invito a ver... eh... una escena de esta obra... tan linda de tu vida... no... Álvaro... quédate... yo me voy... tenga mucho cuidado... con esta perilla... porque debes moverla mal... se produciría un incendio... que... desataría una catástrofe... y... nunca ha pasado... pero podría pasar... Álvaro... Sí... ¿Usted hacía algo... antes de venir acá? No... bueno, sí... de hecho... jugaba al fútbol... Sí... ¿Le parece si seguimos... con la siguiente perilla... la de abajo? Ok... También tiene sus mañas... hay que tocarlas... siempre... del lado derecho... esto lo va a hacer... desde las diez y media... hasta las catorce... también tiene que ser... muy cauteloso... con esta perilla... porque de haber... un cortocircuito... se produciría... un siniestro... que desataría... también... también tiene que ser... nunca ha pasado... pero podría pasar... ¿Usted qué jugaba a la pelota? ¿Con qué pierna le pegaba? Con la izquierda... Ah... zurdo encima... ¿Alguna... eh... pregunta? ¿Tiene usted el goleador? No, no... Ah... Gracias... Listo el pollo entonces... ¿Usted le pegaba a la pelota... ¿no? ¿Verdad Álvaro? Sí... Bueno... qué suerte que lo dejó... porque ya está grandecito... y hacer ladrillos... no es tarea sencilla... mire si alguien... va a poder vivir... de pegarle a la pelota... Los quince minutos... para el almuerzo... son a las tres... Los quince minutos... para el almuerzo... son... ¿Qué perilla era... que no había que apretar? No... no había que apretara過去... siquiera cuando no había... era una de las segchas... ha causada esta parte... de la síndrome de la mi celebración... lo esp sundía... ¿Qué te pasa cuando ves esto, Chino? Hay que ser también tonto de decir eso. De decir, no juego más porque tal cosa, porque tal otra. ¿En un momento renegaste el fútbol? Sí, cosas de niños, adolescentes rebeldes que no entendés la vida todavía para ver lo que está bien o está mal o para ver lo que realmente te va a hacer bien o te va a hacer mal. Duré poco igual. En esa fábrica de ladrillos duré... ¿Dos horas aguantas en esa fábrica de ladrillos? Creo que más o menos lo que duró la hora. Y después estás entrenando en la casa de un amigo de Danubio y te suena un teléfono. Y ahí volvemos a decir el destino o no el destino. Pero el destino, entre comillas digo el destino, me llevó a ir a la casa del papá de Tiago Vecino que hoy está en el plantel de Nacional. El carita de ir a la casa porque él me insistía tenés que volver a entrenar, tenés que volver a entrenar. No, no juego más, no juego más, no entreno más, no juego más. Y tanto me insistió que vine y llego a la casa de él y en esa época no había el celular. Sí, sí, como es ahora. Entonces, claro, llama Paco Casal, que era mi representante, que yo lo había visto una vez, pero era el representante mío. Me pasa el teléfono y me dice, estamos en la sede Nacional, quedate por ahí porque capaz que venís para Nacional. Obvio que me quedo acá, estoy acá esperando quietito. Y fui a firmar nueve menos cinco. Eso fue un jueves. El viernes me presento en los céspedes, voy al chalet. El chalet es donde están los entrenadores, donde hoy tengo la suerte de estar ahí yo. Del otro lado. Del otro lado. Entro al chalet, todo el equipo, el cuerpo técnico, y el entrenador me dice, escuchá, Botija, bueno, me presenta, escuchá, Botija, vos ya estás para jugar mañana o te asustás un poquito más fuerte? No te cagas. No te cagas. ¿Vos estás para jugar o te cagas? Y yo digo, no, no, estoy para jugar, obvio. Y al otro día jugué. Y a los seis meses ya era un jugador consolidado. Y al año y medio estaba en Italia. Se dio todo muy rápido. Sí, demasiado. Para bien, pero demasiado. Ahora, contame cuándo llegas a Europa. Esas sensaciones de llegar ahí, al Inter. Es el futuro soñado de cualquier jugador de fútbol. ¿Llegás con tu viejo? Llego con mi viejo. Me caso antes de ir. Mirá. ¿Con Lorena? Con Lorena, 26 del 6. Y son 24 años ya. Y seguimos al firme. ¿Quién es Lorena en tu vida? No, y es la persona que... Es la que hoy se enojó. Es la que hoy me mandó el mensaje diciéndome, tenés 45 años. No te puedo estar llamando para que te levantes a hacer el programa. Porque llegás tarde. Es la que te apuntaron hasta el día de hoy. Y es la compañera la que... Hoy fue muy cómico. Hoy fue muy divertido. Hoy fue el te amo ese que le mandé. Después que me mandó... Mirá que no soy tu madre. Mirá que no te puedo hacer porque me llevó un café con tostada. Y yo me lo llevó. Yo me quedé dormido. Te puso los puntos, todo. Claro. Pero es eso. Es el aceite y el agua. Que se... O sea que... Somos muy diferentes y al mismo tiempo creo que eso nos lleva a... A haber creado una familia... Que para el afuera, muchas veces dice Ustedes son únicos. No somos únicos. Somos una familia que se discute, que se pelea, que rezonga. Pero bueno... Hemos hecho lo mejor posible y seguimos haciendo. Seguimos fomentando que todo el entorno nuestro vaya hacia el mismo lado. Qué lindo, Chino, lo que me contás. ¿Vamos a seguir recorriendo la obra de tu vida? Vamos. Vamos. Nos adentramos, Chino, ahora al mundo de las máscaras y de los roles. Te voy a pedir que elijas tres máscaras de estas. Las que... te signifiquen algo, las que te representen algo, las que tu intuición te... te diga. La intuición... Esta... Como media veneciana. Veneciana. O sea, no sé. Esta creo que es la que se me está riendo, por lo menos. Un poquito de alegría. Un poquito de alegría. La alegría del Chino. Yo me llevaría... Esta me llevaría. Esta. Esta. Que es la más... La que me transmite más luz, más luminosidad y que está como seria, como se lo toman en serio. Sí, sí. Y ahora estamos caminando entre los roles de tu vida y vamos a ir hacia algunos roles. Bien. El primero que es el rol de padre. Y quiero que... Primero me elijas una máscara y se la vamos a poner al rol de padre. El rol de padre. Esta no. Dudaste. A ver. Esta. 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 ¿Y qué palabra se te viene a la cabeza cuando pensás en el rol de padre? Una palabra... Amigo. Amigo. Amigo, sí. Me gusta. Vamos para el próximo rol. Este es el rol de jugador. Sí. Tiene la camiseta del bolso. Sí. ¿Qué le ponemos? ¿Qué máscara le ponemos a este jugador? Y ya que vamos con el fútbol y haciéndote caso de que máscara veneciana, más allá de que tenemos la camiseta nacional, estuve seis meses en Venecia. Sí. Increíble. Te lleva a Europa, te lleva... Sí, sí. Ahí se viaja. Sí, me lleva ahí. ¿Una palabra de tu rol de jugador? Me lleva siempre a la misma palabra. El amigo. Esa es la realidad. Eso fue lo que me dejó el fútbol. El resto... Me dio emociones divinas. Me dio la posibilidad de crear una familia, de vivir bien. pero hoy, ya desde hace unos años que dejé, sigo valorando mucho más la amistad que logré con mucha gente que me lo logré gracias al fútbol. Me encanta, así que te dejo repetir. Bien. Y ahora vamos para el último rol que es el del soñador y el de la celeste. Es el rol de Uruguayo. Y nos va a cantar una máscara. Y cuando a mí me dicen ¿Cómo te vas a volver de Italia? Vos vivís en Italia, vivís en... ¿Cómo te vas a volver? ¿A qué vas a volver? ¿A qué vas a volver? Y si... Y claro, y mucha gente no entiende. O sea, no entiende, no. Ese es un boludo que se queda, que se vuelve. Y la verdad... No hay nada como el Uruguay. No hay nada como el Uruguay. Con todas las cosas que nosotros tenemos, con los tres millones de entrenadores, con las... Muchas veces renegar muchas cosas. Yo, a ver, yo soy feliz estando acá. Es la casa de uno. Es la casa de uno. Es donde vos naciste. Qué lindo, Chino. Esa es la realidad. Así que le ponemos la máscara a esta, que es la que... La que tiene una sonrisa. Y la sonrisa de haber nacido acá. Qué lindo. Entre esos roles y personajes que todos interpretamos en la vida, siempre, y te pido que me acompañes, se esconde dentro nuestro un demonio. Un demonio contra el que todos luchamos y que todos combatimos. ¿Cuál es tu demonio, Chino? El de perder seres queridos. ¿Tiene ver con la muerte? Sí, el de perder la gente que quiero, creo. Las generaciones van cambiando. Yo antes era el niño que veía a los abuelos. Después fui el hijo que veía a los padres. Lo hice el padre que vea a los hijos y que esos hijos ven a los abuelos. Viste como que las generaciones van... Y llega un momento que me va a tocar dar el salto y ver a todos desde... Otro lado. Desde otro lado, desde arriba. Lo importante es que se mantenga, que trate de mantenerse esa ley de vida que es... Uno va avanzando en el viaje de la vida y en este viaje vos y yo no vamos a hacer el final. Vamos. El final de este recorrido por la obra de teatro de tu vida chino. SECOM 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Borra las fronteras entre TV, Vivo y On Demand. Conectate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e Internet. Juntos. Contratá a Vivo One. ¿Cómo es esto de jugar con los grandes cracks del mundo del fútbol? Porque vos, cuando los grandes ya te empiezan a reconocer al labio de vos, eso significa que sos alguien en el fútbol y que te empiezan de alguna forma a querer a reconocer y a empezar a formar parte de ese grupo selecto de jugadores. Contame si llegás al Inter donde llegás vos y está Ronaldo. Estaba un poco la expectativa por los dos. No, no, la expectativa por él. Por él. La expectativa era por él. ¿Y qué es lo que pasa en ese debut? ¿Con todos los ojos puestos ahí en Ronaldo? O sea, había 75.000, 80.000 personas. La figura era Ronnie, pero había, había muchos jugadores de calidad, muchos. Y entre eso parecía el chinito ahí que... Y me pone, faltando 20 minutos. y la verdad, me quedó la primera. Le pegué al arco. Si me decís, le apunté al ángulo, no sé, entró en el ángulo. Entró en el ángulo. Y a los cinco minutos, tiró libre para nosotros. Y ya ahí... Ya estabas a granadolidad. No. Sacaste pecho y... Y le pegué y entró en el otro ángulo. Entonces, y siempre me resulta divertido porque me acuerdo que en la hora... Aparte, Ronaldo había tenido pilas de ocasiones de hacer gol, ¿viste? Después nos terminó él llevando a ganar la UEFA, a pelear el campeonato hasta lo último. Era un fenómeno. Pero ahí ese día era para vos. No, ese día era para mí. Me acuerdo que en la hora tiró libre para nosotros. Ya ganando 2 a 1, nos habíamos dado vuelta. Y Ronnie viene ahí y me dice, ¿no le puedo pegar yo? Y yo le digo, ¿qué te parece? Por supuesto. Que no me tenía que pedir permiso. Me consultó. Después del entrenamiento, Ibrahimovic, entramos al vestuario, estaba muy enojado de él por el entrenamiento. Y viste, típico de vestuario, alguno decía, hablaba, y no, viste como le pegué, como esto. Y Zlatan decía, ustedes tienen que agradecer que cobran por el partido una pelota. Agradezcan al presidente. Acá lo único que juega al fútbol es el chino. Y yo estaba así, escondido, porque me daba vergüenza. Después tienes una muy buena con Marcelo, ¿puedo ser? Sí, sí, eso también. Lo de Marcelo fue muy divertido. Divertido, digo, uno siempre desde su bajo perfil. Nosotros habíamos ido, habíamos tenido, estábamos en los parques de Orlando, ¿no? Marcelo, estrella de Real Madrid. Sí, sí, yo había dejado de jugar ya hacía un par de años. Entonces, viste, en el parque vas, comes algo rápido y te sentás donde podés. Y bueno, por allá había un lugar, no había mucha gente. Nos sentábamos, viste, a comer. Estabas con la familia, con los nenes. Estaba con la familia, estaba con mis hijos, mi hermana con el marido. Entonces, como nos sentamos, yo veo agitación en la mesa, viste, y mi hijo con Nico, ¿viste quién está? ¿Viste quién está ahí al lado? Está Marcelo. Y digo, se levantan de la mesa y los mato a palo, digo, si se llegan a parar a ir a pedir una firma o algo, los, digo, quédense quietos ahí. Quietos, por favor. Y estábamos comiendo y estaban, viste, y miraban. Y lo miraban, y lo miraban. Y ya termina, y está por terminar. Y él con la familia de él, ¿no? Terminamos de comer y Marcelo se para, ¿no? Y Jere, me dice, se va, se va. Y, bueno, te digo, vayan. Y cuando digo vayan, Marcelo venía, viste, a la mesa nuestra. A la mesa nuestra. Y me dice, Álvaro, ¿cómo te va? No quería molestar, que estabas comiendo. Ah, vino él. Y yo no. Y ahí, viste, claro, ahí están las, esas que los gurises dicen, pero, ¿cómo te conoces? Y Jere, yo qué sé, hay una pelota para ti también. Y Chino, lo lindo del fútbol, ¿no? De poder ayudar a los amigos, a la familia, a la gente que está cerca y a la gente que uno no conoce, ¿no? Y que de repente es el ídolo y con tan poquito, de repente le cambias la vida. Eso es, eso es maravilloso. Hay algo muy lindo que leí sobre vos de un fan del Inter que estaba en una situación muy complicada, muy crítica, y vos fuiste a verlo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue en Parma. Eso fue en Parma. Hay un muchacho, un adolescente que tiene un accidente. Era hincha del Inter. Y había accidente en moto y estaba en coma. Yo me fui de Milán a Parma, Samuele. Samuele, ¿sí? Samuele. Samuele. Me fui, me acuerdo, me voy a Parma a sentarme al lado de la cama, a hablarle. Me acuerdo que el doctor, a hablarle que esto es lo que precisa. O sea, que decirle quién sos, decirle quién sos, decirle que estás esperando que se despierte, que se recupere. Al siguiente fin de semana jugamos en Parma. Y yo me había puesto una remera que decía Forza Samuele abajo. Fui, jugué, al día, el día del partido ganamos 1 a 0, hago el gol yo, me acuerdo que hago el gol, levanto la remera. El día antes del partido él se despertó. Ese día antes del partido se despertó. Así que te vio. Me acuerdo, ha pasado mucho tiempo, en ese momento me acuerdo que los que me habían contactado me dijeron, él vio el partido, vio el gol y vio lo que vos pusiste en la remera. Quedó por esa porque nunca más lo vi, pero... Pero qué lindo, ¿no? Esos regalos que te da la vida. Chino, esa historia que tenés espectacular, que va de Uruguay a Europa y después vuelve a Uruguay, tiene un momento en esta obra donde vamos a recordar parte de ese recorrido por tu vida. Así que te invito a ver esta escena final de la obra del Chino. Cuando va a haber un nuevo cambio en Uruguay va a entrar Álvaro Recova, joven delantero de 18 años del Danubio. Y agarra la pelota el Chino Recova después de un ratito. El Ipe sigue Recova, Recova, Recova. Para quien se va muy joven, para quien lo hemos dicho está el cansancio. Un muchacho de 21 años tiene por delante el mundo, ¿verdad? Ya te digo, ojalá que me vaya bien en la carrera futbolística del exterior. Ojalá que... que cuando vuelva tenga la puerta abierta acá seguramente la estenderé, ¿no? Para nunca, Nico Gato se acercare de Copa, que la hace filtrar, el Zamorano. Recova, Recova. Maggiari Recova. ¡Qué gol, señores! Un jugador capaz de estas cosas, de estas barbaridades. De todos los que han salido el menos uruguayo, ¿no? Yo creo que fue uno de los mejores jugadores del mundo en su época sin ninguna duda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Dirigen técnicamente los señores Álvaro Recova. Lo que es claro es que yo lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando como nunca. Antonio Pacheco. Me involucré en la murga por el chino. Mi felicitaciones, mi agradecimiento, mi reconocimiento a un grande del fútbol uruguayo, un grande de todos los tiempos como el chino. ¡Gol! 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 ¿Cómo es despedirse el chino? Saber que te vas a esa cancha y que no vas a volver a pisarla, por lo menos como jugador. Un paso más de la vida. Un paso más de la vida de realmente de ser un agradecido porque desde el primer momento de esa camiseta con el arbolito, la primera foto a la última pasaron cosas muy lindas que no hubiesen pasado si no hubiese pateado una pelota. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un amigo de una buena persona. El resto un buen tipo. Un buen tipo. El resto, sinceramente, no me no me importa ser el que ganó aquella medalla o el que ganó aquel trofeo. Para nada. ¿Y alguna que otra que va a estar en ángulo también? Alguna. Chino, llegó el tiempo de firmar tu legado. Así que vamos vamos juntos con este teatro que nos mira como testigo y vas a firmar por acá al medio. No sé si firmás Chino, Álvaro. voy a firmar el 20. El 20. Para mí fue un placer, Chino, acompañarte en tu legado y antes de terminar tengo este cuadrito acá con una frase que nos parece que tiene que ver contigo. No sé si querés leerla. Cantarla no. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma tarde perdimos por un gol. Y una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Así que ya José Carvajal el salvador. El sabalero. Qué lindo. Este es para vos. Gracias. Te lo llevamos. Gracias, Chino. Gracias a vos. Vamos por acá. Vamos. Gracias. Gracias.